Y es lamentable que la violencia continúa imparable. Vean ustedes un aterrador hallazgo fue realizado por vecinos y trabajadores en Villacanales cuando localizan en un costal el cadáver de una persona. En el camino de terracería que comunica a Playa Orantes del municipio de Villacanales fue localizado el cadáver de un hombre envuelto en nylon y con las manos atadas. Según los bomberos voluntarios, la víctima no presenta mayores señales de violencia. Fue identificado como Luis Udiel, de 36 años. El lugar del hallazgo es desolado, por lo que se considera que desconocidos aprovecharon la madrugada para abandonar el cuerpo. Jornaleros que trabajan en fincas cercanas alertaron a los cuerpos de socorro y de inmediato mandaron a una de sus unidades confirmar la localización de esta persona. Fueron llamados de emergencia a la antigua carretera Orantes, zona 2 de Villacanales, donde llegaron al lugar, pues constatan que se trata del resto de una persona. Esta persona no tiene signos de violencia, pero ha sido identificado como Luis Fernando Udiel Aguilar, de 36 años de edad. En el momento se esperan las autoridades correspondientes para los trámites de riesgo. ¿Ele estaba muerto en nylon? Efectivamente, y no se puede ver o verificar si es por arma blanca o por arma blanca. Fiscales del Ministerio Público que llegaron a la escena identificaron a la víctima, ya que portaba sus documentos en la vietera, en uno de los bolsillos del pantalón. Lo lejano y desolado del sector no permitió la presencia de vecinos y trabajadores de las fincas indicaron que grupos delincuenciales han utilizado el área como tiradero de cadáveres. ¡Gracias!